Es una decisión unánime de la Junta de Gobierno del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo donde se encuentran representados todos los partidos políticos emitimos un posicionamiento de rechazo a las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos de América al tenor de los siguientes puntos Primero, expresamos nuestra paz enérgica y firme protesta por la situación humillante que están viviendo las familias migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica Segundo, nos pronunciamos a favor de los derechos humanos de todas las personas y exigimos especial atención en el reforzamiento de los mecanismos de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes Tercero, condenamos y rechazamos enérgicamente la política migratoria de cero tolerancia y las medidas emprendidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en las que se separan a las familias migrantes en la frontera violentando sus derechos humanos Cuarto, expresamos nuestra solidaridad con todas las familias migrantes frente a las crisis de derechos humanos que enfrentan en los Estados Unidos de América ¡Gracias!